Hace dos días, Nancy Pasos anunció su salida del programa Ruleta Rusa que se emitía por Mega 98.3. Pablo Montaña, Nancy Pasos confirma que este viernes termina Ruleta Rusa de 6 a 9 en Mega 98.3. Seguirá en Radio 10 con El Amor es Más Fuerte de 13 a 15. En Mega 98.3 desde el lunes y 2025 en ese lugar irá Música y Servicios. Siguen Bebe, Conte Pomi y Juan Dilatale. Último jueves de Ruleta Rusa en Mega 98.3. Mañana terminan 12 años de amanecer a las 4.30 m. Había planificado este final para dentro de 3 años pero se adelantaron los tiempos. Voy a extrañar este sano hábito y desde ya a mis compañeros de este tiempo y a los oyentes que me super bancaron. Y en especial a Sebastián Guardia, un genio de la radio, el hombre que más me enseñó en estos años. Ojalá que nos volvamos a cruzar porque realmente fue un lujo trabajar con vos, Seba. Sos una bestia radial como pocas. Seguiré en Radio 10 al mediodía para aquellos que quieran seguirme. Por lo demás, una agradecida de la vida. Dicho anuncio se dio pocas horas después de que Yanina Latorre a firmar en LAM que la ex del Colosantili había sido despedida de la mega. Estas palabras fueron dichas en el marco del fuerte cruce entre la conductora del observador y la panelista de Álvaro Barrosa quienes se enfrentaron a raíz de la pelea entre Yanina y Yushito González. Yanina conoce como nadie el tema de las humillaciones y los cuernos. Así que tiene un máster del tema. Escuchame. Prefiero saber de cuernos y humillaciones y no ser amante de presidentes y de tipos casados. ¿Algo más que le tengo que contestar a Yushito? Su mamela, Yushito, que seas la novia de mi ley. No te da para decir cualquier pelotudez. Explícame, sé de cuernos, sé de humillaciones. Y me metieron un cuerno, lo perdoné, un polvo, lo vendieron, lo extorsionaron. ¿Qué querés que hagas? Soy la víctima, Yushito. ¿Por qué me tienen que decir cornuda todos los días, boludo? Qué podrida que me digan cornuda. ¿A vos no te metieron los cuernos, Yushito? ¿Estás segura? ¿Y a tu hija? Ojalá no le metas los cuernos, mi ley, a Yushito, porque me enteré de unas cosas. Ella no se autoproclama, pero usa las banderas del feminismo para decirle al resto lo que no tiene que hacer. Y que después ella hace. Es decir, ella se estaba quejando de que Yushito la cargó con algo que fue público y que, insisto, uno puede tener una manera u otra, yo la verdad no me hubiera ofendido. Pero no es la forma. Está bien, pero ponele cada uno. Yo no me hubiera ofendido. Lo que no puede hacer Janina cuando está haciendo el descargo y bajando línea feminista, no digo que ella la comparta, la usa a su favor, usa la línea femenina a su favor. Dice, eso no se dice de esas mujeres, hay que decirle a Janina, que la otra parte tampoco se dice. ¿Se entiende? O sea, ni una cosa ni la otra, no importa, no se ataca. Ni a la cornuda ni se ataca a la que supuestamente hizo que metieran los cuernos. O sea, no te llevas bien con Janina, ¿no? Me parece que es todo lo que está mal. Esta inútil e impresentable me compara con la dictadura. A ver, vamos a ordenarnos, Nancy Pasos. En ningún momento bajé línea feminista. Si ser feminista es lo que sos vos, estoy muy lejos de serlo. Ningunías a todo el mundo. Maltratas locutoras, productoras, te crees la nata, no servís para nada. Te tienen en ese programa solamente porque generás quilombo. A Noelia Antonelli la enloqueciste, la subestimaste, la trataste de periodista de TikTok. Ella tuvo un bebé y volvió a trabajar y terminó pidiendo una licencia. Porque lo único que hace es dejar al hijo en la casa para ir a trabajar y que una basura como vos la ningune, la destrate y le falte al respeto todo el tiempo. ¿Vos me mandás a hablar a mí de feminismo? No sos humana. Y antes de ser feminista, uno tiene que tener humanidad, importarle el otro. Enloqueciste a Analia con el marido cuando trabajabas acá. La enloqueciste a Necky Galotti con el marido, lo trataste de dictador. ¿Me tratás ahora a mí de dictadora? ¿Sabés por qué trabajás? Porque no te aguanta más tu ex marido y te consigue pauta negra. No te aguanta nadie, te acaban de rajar de la mega y estás diciendo que es reestructuración. En diciembre te levantan el programa porque no te soporta un productor. En enero te cambian el equipo de Radio 10, que todo lo conseguís por pauta. Nadie te contrata por talento. Si fueras tan grosa y tan lanata, ¿por qué ponen a conducir a Robertito cuando se queda varada en Chaco Georgina Barbarosa? Amor, y sos tan basura que como conduce a Robertito y lo crees menos que Baus, ese día llamás, puteás productores y no vas. ¿Vos hablás de mí? ¿Vos sabés el equipo de laburo que hay acá? ¿Vos sabés el equipo de laburo que tengo de radio? Todos me piden trabajar conmigo y no me dejan mentir mis compañeras. ¿Sabés la gente cómo me quiere en la calle? Sos repulsiva, además de sucia, porque dejas la ropa con olor a chivo y las bombachas sucias en los camarines. No se rían, pelotudas. Y te odian las vestuaristas. Sos mala leche, mala compañera. A mí no me des clases de moral. Cagaste a tu premier marido. Obligaste a Santilli a casarse con vos. Pagan para no escucharte. Y desde que te dejó por mayorana, estás tan resentida de la vida. Que a las minas felices y plenas como yo, las tenés que dar. Porque vos no sos feminista. Sos una basura que ni siquiera conoce la humanidad. Me tenés podrida, Nancy Paso. Un clavo comprando un perfume a ciegas en 12 cuotas. Y ahora lo usás de desodorante de ambiente. No pierdas más guita y sumate al grupo de Dickens de Rincón Perfumado, donde por solamente 28 lo quitas por mes. Vas a poder acelerar a tres muestras diferentes de las mejores fragancias árabes del momento. Aprovecha nuestro código de suscripción de Peche y obtené los mejores beneficios en RincónPerfumado.com El enfrentamiento entre Robertito Funes Subarte y Nancy Pasos. A mediados del año pasado, la ex del Colo Santilli salió a atacar a su compañero de ciclo debido a que este último tomó un trabajo en la misma radio y horario en donde ella trabajaba. Pese a que Robertito dijo que se amigaron, en las últimas horas salió a la luz que Nancy Pasos no estaría del todo conforme con que el conductor mendocino fuera el suplente de Georgina Barbarrosa durante sus ausencias. O sea, a vos te dan un programa en la radio que ella había estado negociando para estar ella como conductora y te lo quedaste vos como conductor. Sí, sí. Claro, porque en realidad le habían propuesto a Nancy y Nancy no cerraba. Claro, pero yo le expliqué a los de la radio, le digo, dígame primero si Nancy aceptó o no. Dice, no, no va a venir, no ha cerrado los anunciantes, tenemos el puesto libre. Ok, entonces dije, está bien, si Nancy no quiso, no pudo, todo bien. Y ahí cerró, entonces ella después se enojó pensando que yo la había puenteado y no fue así. Lo hablé con ella y creo que lo entendió. Igualmente si te contratan a una radio, vos te lo entendió. Claro, acá puede haber muchos puestos de laburo. Si a mí me contratan mañana para ir a conducir un programa y había otro conductor también negociando y me eligieron a mí, mirá Jimena Barón con Wanda. Bueno, y después pudieron limar las perezas. Y el programa para atrás. Y después pudieron. Y después limiamos esas perezas. Yo creía y después cuando me toca conducir, ella los viernes no va. Generalmente, no, perdón, perdón. Generalmente los viernes ella no va porque tiene a su chico más grande que corre Fórmula 1, entonces la acompaña. No, ya es verdad, ningún viernes trabaja. Yo he estado, me parece. Sí. Sí, y a mí me tocaba siempre los viernes. Pero yo he estado conduciendo y ella ha ido las veces que yo digo, lunes o martes. Al principio fue siempre que me tocó ir a mí y después últimamente no fue más. ¿Y por qué dejó de ir? A mí me contaron que cuando el lunes... Es que no lo sé. Bueno, a mí me contaron que cuando el lunes se enteraron de que Georgina no iba porque había quedado varada en Chaco y que ibas a ser vos el conductor, obviamente, porque es el arreglo que tienen ustedes en el programa, ella llamó y puteó a toda la producción y les dijo que no iba. Ah, bueno. No entiendo la falta de respeto. Pero no era la primera vez encima. Ella dice que firmó contrato para ser panelista de Georgina, no de Robertito, y que la producción le autoriza a no ir. Es como una subestimación, como pensar, yo lo haría mejor que lo que lo hace él, ¿por eso no va? Y nunca se lo pregunté, pero si ella no va, considera que yo estoy en una escala inferior. Y bueno, que ella no puede ser mi compañera. Esas son suposiciones de ustedes. Porque ella lo que... Esas son哦. Esas son suposiciones de Washington Actual. Gracias.